Hola subnormales, ¿qué tal están? ¿Mal? Pues no me importa, ¿ok? Os jodéis. Vale, en este video lo que vamos a hacer es, esto, jugar Clash Royale, pero no con un mazo que exactamente juegue mucho. Además, bueno, este es el mazo en sí, ¿vale? Este mazo yo diría que es muy complicado de jugar. Ok, les digo por qué. Es carísimo, o sea, el coste promedio es de 4.3, o sea, puede que no sea tan caro, pero defensas terrestres prácticamente lo único que tenemos es P.E.K.K.A. y Mega Caballero. Aéreo, bueno, es prácticamente intentar que el P.E.K.K.A. llegue a la torre y tenemos tornado, hielo, flechas, tenemos verdugo, o sea, intentar desesperar al rival y hacerle pre-dix y todo el tema, ¿vale? Va a ser muy complicado jugar este mazo. Prácticamente un solo error, automáticamente perdemos la partida. ¡Cállense Carlos de mierda! Vale, parece que me hacen caso, ¿no? Bien, estamos en contra de Pablo y te deseo muy mala suerte. Así que no quiero empezar con P.E.K.K.A. porque ya sé lo que se puede venir. Así que yo con este mazo ya se los digo, no arriesguen, ¿ok? No se la jueguen. Si quieren, juéguenlo, díganle a Benijo, juega este mazo. Yo encantado de que Benijo juegue mi mazo. Este es súper random. O sea, es muy complicado en serio de jugar. Vale, estamos en contra de un mazo D, no tengo ni puta idea, ¿vale? Vale, este es mazo D, si no me equivoco, mis huevos moridos. ¿Ok? Este es un gran mazo. Unas flechitas por ciclar algo. Vale, a ver. Para no recibir daño y ciclar. Ok. Vale, vale, muy bien, muy bien. Porque esto nos viene genial ya que hacemos una defensa impresionante. Y vale, entonces tenemos aún el P.E.K.A. vivo. Lo cual, bueno, me lo tiene que defender a como de Lu. Me cago en tus muertos. Ay, me olvidé de la bruja. Ahí va. Voy a juntar todo. En plan, bueno, salió muy mal eso de juntar todo. Por favor. Bien, se ha desviado el dragón infernal. Lo cual era lo que quería. Y miren, hasta ahora nada de daño. O sea, no hemos recibido nada. Pero hay que jugarla muy bien y súper safe. En el por los delixir vamos a ir súper bien. Ya se los digo. Vale. Si no tira nada, pues yo le voy a tirar unas flechitas. Jules. A ver, espérenme. Me cago en la puta. Voy a empezar a complicar en otra. A ver, chingada. Ya. Madre mía, mi perro en plan. ¿Estás grabando? Pues te me vas a la mierda, crack. No, la re-cagué. La re-cagué, pero soy retrasada. No. No, cómo pude haber hecho una jugada así de mal. Por si las moscas, un hielo ya. Por si las moscas. Nunca se sabe cuándo un dragón infernal te puede reventar. Vale, el verdugo no lo estamos usando prácticamente, la verdad. A ver, me ha cabido al medio, sin duda. O sea, no hay de otra. No hay de otra. ¿Hable algo que me encantaría es defender a ese dragón infernal fácilmente? Vale. De momento la partida ni tan mal, oye. Ni tan mal. Vale. Acá vamos a tirar un verdugo por ciclar algo. Y vale. Entonces vamos bastante bien de momento. O sea, tengo que tener mucho cuidado porque miren. Acá tiró un mea caballero y me podría ahorita tirar unos valores de elite por el lado contrario. Vale. Pues en este caso vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Madre mía. Madre mía. Y le vamos a tirar la torre de hechizos. También eso podemos hacerlo. Perfectamente. Tenemos una defensa que, oye, no está tan mal. A ver. No, no quiero... Eh... ¿Cómo se llama? Acumular mucho elixir. Voy a tener que acá sacrificar el verdugo. Pero es para que no me hagan nada. Vale. A la puta calle. A la puta calle. Ok. Vamos a tirar todo esto. Redick. No ha salido bien, eh. No ha salido bien. Y nada bien. Por si acaso. Y yo prefiero evitarme problemas. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Por favor. Ya. Ahí está. Esqueletos que van a ser buenísimos. Vamos a traer a la bruja. Con todo esto. En plan que ya se muera de una vez por todas. Torre Tesla por acá. Soy nefasto. Segundo verdugo. Hielo por aquí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Muy buena, muy buena. Buena partida. Bien jugado. Vale. Hemos ganado la primera partida. En contra de Pablo. A ver. Pablo Escobar. Te voy a decir una cosa. No te esperaba seguro más o así. Ok. Perdón Pablo Escobar. Pero te me vas a la mierda. Vale. Eh. Bastante bien la partida. Hemos reventado. Ojo. Un cofre de estos. Vale. Ah, no. Ah, no voy a donar cartas. Ok. Miren este mazo. Es que, por favor, este mazo es complicado. Pero yo creo que se puede. Encima tengo el peca al doce. Lo cual no sé si es una ventaja. Pero bueno. Soy nivel once. Ok, ok. Trapidito, eh. Buena suerte. Mi pregunta es con qué vas a... Vale. Vale, todo bien. Todo bien. Subnormales. Todo bien. Ok. Vamos a iniciar con... Un verdugo. Es que ya sé que no es lo mejor. Porque... Si ahorita me tira una horda de esbirros... Va a estar complicadísimo. Vale. Ahora. Si le meto un peca en la cara... A lo mejor... Eh. Flipa. No, no, no. Un mea caballero. Monta puerco. Vale. No, no puede ser. No, nos activamos la torre central. No. Compañero. Estás dejando pegar... Un mea caballero. También. Un verdugo. Creo que se rendió, eh. ¿Se ha rendido? Ojo. Se ha rendido, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha rendido ya. Es que es en plan... Yo no hago nada contra este mazo. Es guardísimo. No sé si esto será guardo. Porque... Es pecame a caballero, verdugo. No sé, no sé. Vale. Ahí está. Congelación. Esqueletos aquí. ¿Por qué no? Y bueno. No nos dio ni tiempo. Y ahí está. Tres coronas. Eh. Vamos. Vale. Nos da pero una partida más. O no sé. O hacemos un video de 20 minutos como Benihu. No. Vale. Siguiente partida. Estamos en contra de... Ah. I don't speak Spanish. Vale, vale. Dani. Te voy a reventar. Uy. Acá puedo aprovechar el Mega. No. Soy un retrasado. Lo tiré súper mal. O sea, el timing ha sido malísimo. A ver. La lanzafugos para que no nos rompa los huevos. Ahí está. Vale. Ahora el problema es ciclar el P.E.K.K.A. A ver. Nos dará tiempo. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Nos da tiempo, eh. Nos da tiempo. Nos da tiempo. Claro que sí. Clarísimo que sí. Vale. Eso no es COVID. Les aviso. A ver. Por un ejército de esqueletos. Acá preparo esto. Vale. Entonces. Vale. De este modo. Podemos hacer un golpe. A menos que me lo defienda. Ah, no. Vale. Mejor prevenir que lamentarse. Yo no voy a dejar que eso golpee nunca jamás. La verdad. Vale. Vamos bastante mal. Encima este es un nivel 12. Lo cual. Es una desventaja tremenda. Y tiene cartas al T.C. Lo cual no es exactamente bueno. Te iba a decir. Vale. Así que. Vale. Entonces. Acá ponemos separado todo. Siempre separado. ¿Por qué? Nunca se sabe. Ahí está. Y no llega ni siquiera la bomba. Ahora. El verdugo. Tú me lo defiendes. ¿Eh? Me lo defiendes. Ok. Me lo ha defendido. Bastante bien. Para aprovechar el P.E.K.K.A. Lo máximo posible. Bueno. Creo que esa no es la mejor manera. Vamos a tirar por aquí el P.E.K.K.A. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muere. Y. Si no me lo defiendo. Automáticamente. Pierde. Ok. Bueno. Pierde no. Se le va de la torre. Al carajo. Uf. Uf. Esa jugada. Por favor. Por favor. No. No. Por un momento. Iba a gritar. Arriba España. El mea caballero va a saltar. Ya lo sabía. Y vale. Entonces. Esto por acá. Tiene que salirme muy bien. Nada. Muy mal ha salido esta jugada. Nada. Bueno. A ver. ¿Cómo le explico? Primero su mazo. Me hace bastante counter. Segundo. Es muy complicado jugar este mazo. Tercero. ¿Cómo se explica? Que. Es un nivel 12. O sea. Yo soy un nivel 11. Es espectacular. Madre mía. Esta partida ha sido. Terrible. No quiero terminar así el video. Pero como somos subnormales. Así lo terminamos. ¿Ok? Así lo terminamos. Por mis dos huevos. Vale. Hasta aquí dejamos el video. Si no les ha gustado. Pues. ¿Qué me importa? Hago lo que se me da la gana. ¿Entendido? Y vale. Y a los que les guste. Pues también. ¿Qué me importa? Hasta la próxima.